Mi nombre es Javier Rivero de comovendermás.com Estoy ahora mismo en esta tienda, macro tienda gigante en Estados Unidos y hay gente deseando de pagar y no hay nadie para cobrar no hay nadie para producir las ventas, para conseguir esas ventas sin duda alguna esta macro empresa estadounidense no ha leído el libro del vendedor de los huevos de oro de Patricio Peker Te voy a decir una cosa, voy a ser sincero, he leído una página no te voy a decir he leído el libro entero, he leído una página y si no recuerdo mal es la 131 y solo leer esa página tiene un valor que es realmente incalculable solo haber leído esa página podríamos decir que hubiera pagado hasta 10 veces el valor del libro solo por esa página imagínate con el resto de las páginas así que bueno, si quieres realmente incrementar tus ventas y convertirte en una persona de éxito o que tu empresa tenga más éxito, sin duda consigue una copia lo antes posible del libro de Patricio Peker el vendedor de los huevos de oro cada página de ese libro es oro